Hola a todos, antes de comenzar os vengo a avisar de que mi novela de ti para mí ya está en preventa así que os dejaré en la cajita de información el link para que podáis comprarla tan solo cuesta 0,99 céntimos, o sea no llega ni a un euro y está en formato ebook en el vídeo de hoy os vengo a hablar de las revistas literarias como habéis podido comprobar en el título son muchas las revistas literarias que están apareciendo últimamente yo participo en una de ellas y bueno, la verdad es que es un fenómeno que está empezando a surgir con más fuerza se leen gratuitamente en la red a través de diferentes páginas web que sirven para subir documentos y que tú los leas y la verdad es que son todas muy variopintas que te dan algunas secciones comunes como entrevistas, reseñas, pasatiempos, reportajes, debates pero cada uno lo hace de su manera, además se tocan diferentes temas para añadir más cosas a esto suelen ser todas de literatura juvenil, las que yo he leído y las que he encontrado pero se mezclan con otros temas como el cine, la música y las series de televisión la primera revista que apareció aquí en España fue El templo de las mil puertas y fue en el año 2007 actualmente es una revista bimensual, cada dos meses sacan un nuevo número lo que llama la atención a simple vista es la portada ya que siempre utilizan una puerta de un edificio, de una casa, de una vivienda y son bastante llamativas su interior está muy bien conseguido, tiene muchísimos debates, secciones diferentes a mí las que más me gustan son las que te recuerdan libros que han salido hace muchísimo tiempo y aquellas que nombran libros que no están en español además trabaja muchísima gente en la revista y acuedan a muchos actos y presentaciones, etc entonces también te hace como un resumen de los que van yendo cada mes o sea, en febrero pues los que han ido, en enero los que han ido y eso me parece muy interesante porque las personas que viven fuera de Madrid, de Barcelona que son donde se suelen producir estos eventos pueden conocerlo y tener una idea con unas pequeñas pinceladas la siguiente revista de la que os vengo a hablar se trata de La Avenida de los Libros que es en la que yo estoy de redactora La Avenida de los Libros apareció en la red en octubre de 2015 es una revista que sin duda lo que yo más destacaría de ella es el diseño interior me parece que está muy bien cohesionado todo, diseñado, editado la verdad es que nuestra diseñadora interior es una chica que tiene muchísimo talento yo os voy a decir algunas secciones que a mí me gustan muchísimo encontramos por un lado Descubriendo A que se trata de hablar de criaturas que aparecen en los libros ya sea por ejemplo los vampiros, los dragones diferentes animales o seres que aparecen otra que os vengo a hablar que me parece muy interesante porque no se toca en la mayoría de las revistas y es que tenemos una sección para libros en ebook se llama La Callejuela de los ebook y en ella se hacen reseñas y se hablan de libros publicados en ebook y bueno, también dos secciones más que os vengo a nombrar son Hablemos de, en la que se habla de una trilogía o de una saga al completo así que se os expone la opinión de una saga o trilogía de forma completa y se habla de cada libro independientemente por si estáis interesados en leer alguna saga pues aquí podéis tener una visión de toda y bueno, por último una que también me parece muy curiosa y es bastante graciosa se llama Concept Que en ella se habla de diferentes conceptos que aparecen en los libros sobre todo en libros de fantasía que son conceptos que los escritores se inventan como por ejemplo Parabatai o Sipeando son palabras que surgen al raíz de la literatura y que a lo mejor alguien no conoce además se ponen diferentes ejemplos a continuación os vengo a hablar de la revista Literariamente Literariamente nació en noviembre de 2015 y ese fue su primer número pero no ha sido hasta febrero de 2016 cuando han sacado el siguiente es una revista mensual al igual que la venida de los libros que no lo he dicho y bueno, las secciones que a mí más me gustan de esta revista son Famosos y Desconocidos es una sección donde se ponen libros de una temática que son muy famosos como por ejemplo en las distopías podríamos poner Los Juegos del Hambre y se ponen otro libro de ese mismo género que no son tan conocidos me parece muy curioso porque si te gusta un género determinado te va a enseñar diferentes libros y quizás descubras algunos que no conocías y la otra sección que me gusta mucho es la playlist literaria o literario, playlist literario en la que escogen un libro y ponen como una banda sonora a ese libro eligen canciones de diferentes grupos y la asocian con la novela la verdad es que yo no soy de ponerme a escuchar música mientras leo pero sí que después de leer un libro me gusta escuchar si tiene playlist la música para ver si me pega con la novela o no yo por ejemplo en mi novela de ti para mí he ideado una lista que está en Spotify que os la dejaré por la lista por la cajita de información la cuarta revista de la que os vengo a hablar se llama Comentemos y nació en abril de 2015 es una revista mensual y lo primero que llama mi atención es que las portadas de todas ellas muestran una idea general de lo que te vas a encontrar en el interior además mis secciones favoritas de la revista son por un lado frases te ponen un libro y te muestran frases que aparecen en él la verdad es que yo me encantan las frases pero siempre las marco en los libros porque me gusta de vez en cuando coger un libro y mirarlas así que tener esta sección en una revista pues me parece perfecto por otro lado tenemos una sección de manualidades que están muy bien explicadas son muy sencillas y a los que os gusten las manualidades son perfectas y por último una cosa que me ha llamado también muchísimo la atención es que le hacen un hueco a Wattpad Wattpad es una plataforma para leer libros gratuitos y cada uno puede escribir allí lo que quiera entonces se cogen historias de Wattpad y se habla sobre ellas si sois amantes de Wattpad la verdad es que vais a encontrar recomendaciones muy buenas la siguiente revista de la que os vengo a hablar se llama Off the Record y nació en 2013 es una revista que tiene bastantes años ya a sus espaldas no es tan antigua como el Templo de las Mil Puertas pero también es de las que tienen más años es una revista bimestral y una sección que me encanta de esta revista es la que te hace viajar a las librerías de otros lugares de otros países en los dos últimos números fueron a Alemania y a Portugal la verdad es que a mí me encantó esa sección me gusta mucho leer sobre librerías de otros sitios y si puedo ir visitarlas me parece bastante interesante la penúltima revista de la que os vengo a hablar se trata El Alijo que nació en abril de 2015 y es una revista bimestral en ella podemos encontrar algunos escritores como Anabel Botella o Inés de Arriero y bueno lo que yo destacaría de esta de esta revista es que tiene una gran cantidad de reseñas entre ellas destacaría las reseñas infantiles ya que no se ven en el resto de revistas o que no tienen tanta importancia las reseñas infantiles si tienes un niño pequeño en casa si tienes algún familiar que sea un niño seguro que encuentres algún libro que te vaya a gustar para regalárselo o leérselo además aparecen una gran cantidad de reseñas desde para niños de 0 a 3 años hasta para adultos así que hay un gran número de libros que puedes conocer descubrir y que quizás llamen tu atención y ya por último os vengo a hablar de Melodias por Escrito que es una revista que nació en mayo de 2015 y es mensual esta revista me gusta muchísimo porque no solo es literatura como en las anteriores tiene muchísima importancia el cine el teatro las series de televisión la música o sea hay espacio para todo además también se tratan temas como el cómic y la novela gráfica que en las anteriores apenas tiene espacio en esta revista sí que tiene muchísimo espacio y si os gusta este género vais a encontrar muchísimas recomendaciones y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado he intentado enseñaros diferentes revistas que yo leo y que yo conozco además está investigando un poquito más para que sepáis más cosas de ellas y me gustaría que en los comentarios me dijeséis si conocéis algunas otras o si las leéis todas estas además en la cajita de información os dejaré el link a su web o a cualquier número de la revista espero que os haya gustado y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!